Semana de Champions Semana de Champions y sin duda lo más esperado es el enfrentamiento del Bayern Múnich ante el FC Barcelona Un partidazo de la Liga de Campeones que nos permitirá ver el regreso de Robert Lewandowski a la Allianz Arena El Barça ya está en tierras alemanas y lo más esperado ya se ha dado Lewy ya está en su ex casa donde vivió por 8 años de manera ininterrumpida Este lunes el Barcelona ha hecho reconocimiento al césped y Lewandowski estuvo en expedición El polaco regresa por primera vez después de su salida del Bayern en este verano Pero ahora lo hace como el gran rival a vencer de su ex equipo Las cámaras seguían todas a Lewandowski que concentrado estaba practicando los tiros al arco Para afinar la puntería para el partido de mañana Lewandowski es la apuesta de gol que tiene Xavi para sacar adelante el partido más difícil de la fase de grupos Sus compañeros confían en Lewandowski Bueno todos sabemos la calidad que tiene Lewandowski y obviamente que si está con nosotros Bienvenido sea, lo sufrimos bastante y ahora tenerlo con nosotros es algo tremendo Mientras tanto Nagelsmann técnico del Bayern lo tiene claro El trabajo defensivo para este martes es impedir que lleguen balones al polaco Porque el Barcelona no es el mismo equipo de hace un año Ahora las sensaciones son diferentes y quieren demostrar su nivel de competencia Siempre venir al campo del Bayern es de una dificultad tremenda Y bueno intentaremos mañana mostrar personalidad Y demostrar que podemos competir contra el que en mi opinión es uno de los mejores equipos del mundo actualmente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!